Vámonos ahora a otra información, Lorenzo Méndez rompe el silencio sobre el escándalo que rodea a Chiquis Rivera. ¿Le fue infiel? ¿No le fue infiel? ¿Quiere una reconciliación? Siga amando a la cantante. Y lo más importante, ¿hay amor? ¿Ya no hay amor entre ellos? Vamos a escucharlo en este exclusivo. Lorenzo Méndez abrió su corazón a Sale el Sol y contó cómo han sido los últimos días luego de su separación con Chiquis Rivera. Es importante hablar de eso y cerrar eso en mi vida porque si no se vuelve a abrir la conversación y la arida y todo. Yo creo que es mejor sanar, ahorita estoy en una etapa ya de sanación, pero yo no lo tomo como un fracaso, lo tomo como una experiencia de vida que fue una hermosa experiencia, una bonita experiencia junto a ella. Lorenzo Méndez defendió a Chiquis de los comentarios en redes sociales, pues hay quienes piensan que ella pudo haber sido infiel al cantante. A lo mejor ella o no sé, piense que me sienta bien, obviamente, es alguien que amo todavía y amaré, ¿no? Entonces, pero lo que sí les puedo decir es que es una excelente persona, una excelente mujer, una mujer fuerte. Yo creo que todos pasamos por o reaccionamos a ciertas cosas de diferentes maneras y así es la cosa, ¿no? Entonces, el internet es algo brutal, carnal, y a lo que nos dedicamos a la farándula y especialmente la forma que ha sido esta relación muy abierta. La relación que pueda tener Chiquis con Mr. Tempo es algo que no le interesa a Lorenzo Méndez. De mi parte, a mí este tipo de promoción, de este tipo de entrevistas o preguntas, yo no estoy interesado en este tipo de promoción, de hacer este tipo de promoción. Más bien por eso estoy haciendo esta entrevista contigo, ¿no? Para cerrar esto, ¿no? Ya cerrar y voltear la página y otro nuevo capítulo de mi vida. Es muy importante dar la cara, pero para mí no me interesa este tipo de promoción para nada. El tiempo siempre se encarga, hermano. Se encarga de enseñar quién es quién y sí. Lorenzo Méndez quiere cerrar este ciclo en su vida y el divorcio con Chiquis es inminente. Curiosamente, esa mañana, lunes, fui con mi abogado y ya estábamos listos para poner la demanda, pero cuando ya se metió a investigar ya estaba la de ella. Entonces, como que ganó el jalón ahí, pero pues no pasa nada. No tiene más poder el que la ponga, el que la reciba. Entonces, es realmente lo importante. Quiero lo importante, como te dije, ya no estamos en qué pasó, en quién fue el que falló y nada. Pero más que nada, pues ser feliz, ¿no? Yo creo que ser feliz es lo más bonito que está bien. Todos los días sale el sol. Flayo Machuca. Vamos a ver, Alfredo, una gran exclusiva y que por supuesto la vio a través de Sale el Sol. Qué fuertes palabras, ¿no? Después de haber amado a alguien tanto, decidir hacer tu vida con esa persona y luego decir, el tiempo dirá quién tiene la verdad y desenmascarará a la gente. Híjole. Pero te acuerdas que todo esto empezó con la polémica, él tenía otra pareja, la pareja se metió, se peleó con Chiqui, después en la boda hubo hasta golpes, hubo quien recibió un escupitajo, después se separaron, se reconciliaron. Ahora otra vez todo esto, las palabras de Lorenzo, yo las sigo amando. No, y que lo dijo, yo la verdad soy un caballero, no tengo memoria, yo no voy a hablar nunca más de la Chiqui Rivera, así que bueno, pues eso se quedará en su corazón y bueno, pues sí, el tiempo dará la razón a quien la tenga en ese momento. Sorpresas que da la vida, él quiso meter la demanda de divorcio, pero cuál fue su sorpresa, Chiqui ya la había metido, ¿eh? Ándale, se le adelantó. Continuamos el sol, el sol, no se vaya ya.